¡Ahhh, bebés! ¡Ahhh! ¡No, bebés! ¡Vean! ¡Ay, esta preciosura! ¡Ay, mis bebés! ¡Ya soy Dani Chuy! Y estoy muy emocionado de estar de regreso en mi set de siempre ¡Qué felicidad! ¡Ya regresamos! ¡Uh! Bebés, ¿adivinen qué? Por el estreno de Ser Armón Eternal en Netflix mis amigos de Zona Epic me mandaron un regalo es una figura en conmemoración al esceno de la película ellos tienen un talento increíble, bebés pero bueno, sin más, vamos a abrirla y emocionarnos juntos Bebés, aquí tengo la caja vamos abriéndola ¡Ah! Bebés, vienen muchos papeles, muchos muchos, muchos muchísimo, veo algo, veo algo Bebés, ¿qué es esto? ¡Chan, chan, chan, chan! Mi amigo Epico me dijo que esto es mi propia varita mágica de Danichu Chico Mágico me encanta porque es inspirada en Sailor Vinos y vean, aquí tiene sus rosas y todo vean el detalle de las rosas para que esté muy a dos con Sailor Moon Eternal y vean, tiene como el símbolo de Sailor Vinos y al mismo tipo como que parece un pretzel y a mí me encantan los pretzels, la verdad me súper encantó, miren, mi personaje y vean, mi chulo tenía varita mágica y vean chan, 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 aquí está la varita mágica y vean, es que de verdad vienen muchos papeles Bebés, veo una rosa veo una rosa, no es, esa es una alarma, esto no es un simulacro veo una rosa Bebés, ya la estoy viendo ¿están viendo esa rosa que sale de ahí? ¡Ah! Bebés ¡Ah! No, bebés, vean ¡Ay! ¡Está preciosura! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Me voy a desmayar! ¡Bebés! ¡Vean! 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 ¡Cálmate Danny Chuy! ¡Respira! Hay veces que... no, lo veo y no lo creo ¡Super Sailor Vinos con su cadena de rosas! porque recordemos que en esta parte de las películas de Sailor Moon Eternal la cadena de Sailor Vinos evoluciona y ahora se llama Love Weep, o sea, el latico del amor y mis amigos de zona epic se fijaron en cada detalle En esta figura está haciendo su ataque Logan Beauty Shock con su cadena de rosas ¿Ves? No puedo con esta de dinamismo ¿Ves? Vean Vean qué hermosura Su cadena de rosas Cada rosa súper detallada Ay no, ¿ves? Vean la base, me la quiero comer No es cierto Estoy súper, 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 súper feliz ¿Ves? No puedo, es que Va a quedar súper perfecto aquí atrás Con mi colección, ahora para el escenario De la película, amigos Es una epic, muchísimas gracias La verdad es que no me lo esperaba Que estuviera así de increíble, que tuviera su cadena Y todo, ¿ves? Estoy Súper, súper emocionado Bebes, pues no se preocupen Si les gusta mi figura, ustedes se pueden ganar Una de Super Sailor Moon Y aquí les digo cómo Mis amigos de Sona Epic Tienen un sorteo para que te ganes Una Super Sailor Moon Versión Sailor Moon Eternal Solo tienes que ir a su canal de YouTube Te voy a dejar aquí el link directo a su video Y en ese video tienes que comentarles Por qué te las quieres ganar Una vez que hayas comentado eso Tienes que suscribirte a su canal Y suscribirse a sus redes sociales Que sea su Facebook Y a su Instagram Muy importante para poder participar Y listo El sorteo lo van a hacer ellos El día 4 de junio Después de la película de Sailor Moon Y si no ganas esa figura No te preocupes Porque todos los que se estén suscribiendo Van a ganar muchos premios mágicos Como este Además de veces es muy importante Apoyar a los artistas mexicanos Épico Que es el autor de esta escultura Tiene muchísimo talento No solo en escultura En animación Hasta hace voces de doblaje Entonces me parece muy importante Apoyarnos entre nosotros Y ver todo el talento que tenemos aquí Es que de verdad Esta figura está Super, super, super Mega increíble Estoy super emocionado Ya quiero ver en la película Su cadena de rojas y todo Solo hace que suba más mi hype Y bueno Yo les quiero lanzar un reto a Épico Le tengo aquí Quien es Épico Si no lo conocen El autor de esto Es Épico Si hacemos que llegues a mil suscriptores Quiero que te vistas de Sailor Moon Si o si Que se vista de Sailor Moon Que se vista de Sailor Moon ¿Se lo imaginan? Pues yo si Y por eso lo quiero ver en la vida real Entonces suscríbanse a su canal No solo van a participar por premios Sino van a hacer que este hombre Se vista de una Sailor Guardian Y veves Yo sigo muy emocionado Porque próximamente Tendremos el escenario de Sailor Moon Eternal En Netflix Apoyen la transmisión oficial Y ahora veves Cuéntame ¿Me vas a participar en el sorteo de Sona Epic? ¿Te gustó mi figura? Dímelo aquí abajo en los comentarios Si te gustó este video Y quieres estar al tanto De todas las noticias De Sailor Moon Y Chicas Mágicas No olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Mágica de notificaciones Yo soy Dari Chuy Y nos vemos en el próximo video Gracias Épico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!